Quisiera estar contigo, decir cuando te quiero Quisiera verte a un tumor a unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que es único sentida Quiero que sepas que es en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que sigue el día y que vuelve a encontrar Y decirte que Quien canta tu mirada Y esa forma de hablarme Que a ti me dore Y que muero por besarte Y decirte Que me gustas, que te amo Que me quedo entre mis solos Para siempre Para siempre Ya no puedo estar sin reír Y que me muero por besarte Para siempre Para siempre Que me gustas, que me gustas, que me gustas Quien canta tu mirada Quien canta tu mirada Y decirte que me gustas, que me gustas, que te amo Para siempre Para siempre Para siempre ¿Sabes qué? Yo te amo Te amo Para siempre Que me gustas, que te amo Que me gustas, que te amo Mira, sí, quantity ¡Suscríbete!